Ya, ya, adelante y después, me va a gustar esto ¡Eeeeh! Vaya así calado para la iglesia este domingo, eh Vamos para el super Venga, venga mi don Llene eso, lo que usted quiera, venga ¡Uh! ¡Uh! Eso es lo que yo me gano en 10 promociones Don Javier, usted se merece eso y más Venga, vamos Hoy vamos a ver un video bonito De eso que nos llena de felicidad el alma Dillene conoció hoy a un señor que lo encontró incluso ¿Qué era lo que estaba comiendo del basurero? Eh, se veía como que él estaba rebuscando en la basura Y ahí mismo yo vi que él le estaba partiendo una lechosa Yo no sé si fue que él le encontró en la basura O lo agarré en ese momento Tal vez no, pero igual Mira aquí las imágenes Él algo estaba buscando en la basura Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto se está grabando justo después de una tormenta grave Ponme imágenes ahí, editor también El país entero hubo decenas de fallecidos Más de 30 fallecidos Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Ponen otro granito de arena Estos son los videos que no nos dan view Que no tumban el algoritmo Porque yo sé que ustedes lo que quieren es Venir al show de Carlos Durán y desestresarse Sin embargo, también este tipo de contenido es importante ¿Sabe por qué? Porque cada persona que lo ve Se sensibiliza y ayuda a un necesitado Me mandan decenas de videos cada vez que hacemos videos como este Y eso es lo que yo quiero que tú hagas hoy No solamente que compartas No solamente que des like Es que vea esto Te llene de alegría Y si tú tienes 20 pesos 50 pesos 100 mil O lo que tú puedas Dónalo a alguien que lo necesite más Vamos a conocerte, señor Y tú vuelvo diciendo que sí Vamos a darle todo lo que él pida por su boca Todo Todo lo que él pida Se lo vamos a conseguir hoy D-Lane, ¿por dónde? Más para adelante Cuando tú llegues al Nacional Allí donde estás cruzando esas camionetas rojas Dobla a la derecha Ese señor, ¿verdad? Sí ¿Cómo se llama él? Javier Javier Javier, ¿cómo está? Bien Me contó D-Lane de usted ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien Gracias, tío Amén Mire, para que usted sepa Esto es el show de Carlos Durán Esto lo de muchas personas Que al final lo que nosotros decidimos Es ayudar a alguien más necesitado que nosotros Con lo que mucho nos da el pueblo Y yo creo que usted se lo merece hoy Bueno Y el señor así se lo imputa a usted Claro, así mismo Eso viene de parte de Dios Eso demana a nadie ¿Qué usted tiene que hacer ahora? Nada Nada Móntese con nosotros Vamos a dar una vueltica Venga, móntese ahí Me encanta esa alegría Ay, yo soy tan sucio Sucio, no importa Venga, eso no Tú vas y así Yo no me cambio la ropa cuando voy para la iglesia Que nomás me cambio la ropa cuando voy para la iglesia Usted va mucho a la iglesia Los domingos, ¿por qué? Ok ¿Y usted vive por aquí o a qué se dedica por aquí? Yo vivo en el ocho y medio de la Sánchez Y una pregunta, mi don ¿A qué usted se dedica? ¿A qué usted hace por aquí? Jardinería ¿Usted hace la jardinería de la por aquí? Sí, cuando había, pues ya no hay ¿Y qué hace por aquí entonces si no hay? Haciendo los botellercitos que aparezcan Como Dios nos ayude viviendo ¿Y cuánto usted consigue un día bueno, por ejemplo? De quinientos ¿Y un día malo? Nada ¿Hay días que usted se va sin nada? Hoy mismo me fui yo sin nada ¿Usted no tiene nada hoy? Nada, nada, nada Pero eso lo vamos a cambiar Porque hoy va a ser el día que usted mejor va a ganar ¿Oye? Gloria ya, Diego Amén Primero, usted me dijo que se siente sucio ¿Quiere que le cambiemos la ropecita? Que le consigamos una ropa decente, buena Está bien, así, está bien Es que yo sé que usted no me quiere pedir Pero es que yo quiero agradarlo Vamos primero a cambiarle ropa ¿Cómo está la compra del súper en su casa? ¿Hay comida? Allá no hay nada También vamos a comprarle comida, ¿le parece? Bueno Primero ropa y después comida Como ustedes quieran Amén, vamos arriba, vamos arriba Primero ropa y después comida Paquio, dile Sí, para que en la independencia ¿Usted fue que no viva esta mañana? Claro Yo le dije que me esperara, que yo lo venía a buscar Gracias a Dios que ha sido un día favorable Uno no está contando con nada Y el Señor me la puso en el camino Una pregunta, don Javier Si alguien de por esta zona quiere arreglar su patio con usted ¿Cómo se puede contactar? Que tiene mi teléfono ¿Ponemos el teléfono? Me gusta, me gusta Yo sé que la gente que está viendo este video No va a ser ninguna indecencia Es para ayudar de verdad Pónganme el teléfono de él ahí A usted lo van a llamar, mi don Usted atento al teléfono Para que arregle la jardinería de muchas casas Usted se va a dar cuenta Que a usted le va a cambiar la vida este video Con Dios delante El único que sabe, Dios Si ustedes vieron el otro video que hicimos de esto Miren quién está ahí Don Héctor, ¿cómo está? ¿Bien? Estamos bien, estamos bien de verdad Ay, mi papá Usted es mi papá Que Dios, que Dios le bendiga mucho Que vaya bien Que mientras esté vivo Que nunca le pase nada, papá Amén Usted es mi papá como quiera que sea ¿Cómo está hoy? ¿Cómo le fue la tormenta? Me fue bien, papá ¿Te pasó nada? No Mire, ¿y cómo le ha ido hoy? ¿Ha vendido bien? Ha vendido un poco Por allá, por allá, por allá Por donde yo vivo Todo el mundo está por usted Todo el mundo está por usted Todo el mundo está por usted Todo el mundo, mire, mire, mire Papá, mire Hasta los carajitos Los carajitos Los carajitos Los mitad de usted Mire, don Héctor Por allá, por que hablemos Por allá, por que hablemos Ustedes Tengo la cara De emoción Él se mandó Yo no Yo entendí la mitad de lo que él me dijo Yo no entendí mucho Mira la felicidad de él Mira la felicidad Me encanta dejar a bailar Usted a mí me hizo un hombre La Fundación Jompeame Habló con usted, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí, sí, sí ¿Le contaron lo que conseguí? ¿Le contaron? Sí, sí ¿Le contaron? Usted, usted, usted Me dio una compra Pero ahora viene la casa Le vamos a hacer la casa Ay, sí, ay, papá Ay, ay, papá Usted sabe cuánto recaudamos Con la Fundación Jompeame Gracias a todas las personas que ven Mire, oiga, oiga Usted, usted y papá Como quiera que se le dio ¿Pu'a qué? Usted y papá Como quiera que se le dio Mire, oiga, mire Yo no tengo pay Bueno, pero papá Dios es su pay Para que usted sepa Le conseguimos 450 mil pesos Para hacer la casa La gente que ve este video Eso viene, dale ahí Que Dios me lo bendiga, don Héctor Cuidado ahí Usted también me ha bendecido, papá Gracias Ay, cuídense Cuídense Que esté vivo Todo el tiempo Y que nunca se mueran, papá Amén, nos vamos a morir todos Pero feliz Usted es mi Me hizo un hombre, papá Amén Cuando yo le dije a usted El primer día El día me salió loco Yo estaba contento Y cuando yo fui allá Ande la mujer mía con la compra Mira, la mujer de una vez Me agarró Y me dijo ¡Oh, muchachos! Miren Mi madre Y vamos a acostarnos Feliz Enamorado Enamorado Y haciendo de todo Y al otro día Al otro día Fue que nos levantamos Al otro día Fue que nos levantamos Pero que Dios me lo bendiga Estoy con todo Estoy mejor que nunca, papá Amén Estuve la felicidad A mí me encanta Y eso es real Gracias a ustedes Que donaron bastante Y a la fundación John Péame Ya conseguimos los 450 mil pesos Según tengo entendido Y esa casa viene por ahí La fundación John Péame No falla Son serias Y yo confío Ciegamente En que ese dinero Que donamos todos Va para allá Para esa casita No, Javier ¿Estás ready? Vamos a comprar una ropita ahora Bueno Vamos a ver ¿Qué le hace falta a usted? Pantarosito Una camisita Vamos a poner un flow bacano, papá Venga, mi viejo ¿Qué sae usted de pie? 40 40 A mi viejo 32 ¿Cómo le queda? ¿Le queda en eso? Sí Yo creo que sí ¿Cuál de lo que usted ve Usted dice Se ve bonito Coja uno de ahí Elija Ey Ey Por eso tiene un flow, papá Para gente seria Gente seria con clase No Tan heavy Está para caro, ¿verdad? El don Estaba ahí en la iglesia Pero así Calado Tú estás loco El mejor Esto te ayuda de gracia a ustedes Esto es ustedes que lo están logrando Mira, mira esto Mira Mi don ¿Le puedo dar un consejo? Aléjese de ese muchacho No, yo no Ellos no Pero esos son dos desacatados Oye A mí me gusta Porque usted sabe Que ese tipo de cosas Uno no ¿Se entiende? Uno no anda haciendo eso ¿Usted vio algo, mi don? No ¿Qué? ¿Qué? El gobierno El gobierno Él no vio a nadie ¿Usted de qué partido es? Uy, nada Está ¿De qué partido es usted? Yo no tengo partido No se va a meter rojo nadie El partido mío está allá arriba El partido de Dios, amén Papá, mira ahí Eso está más serio todavía Porque ahora tiene el Nike negro también ¿Le gustó? Es peinado de lluvias El video estaba más serio Hasta que yo llegué ¿Quién te maquilló? Se hizo un torlo Fue porque había lluvia Un torlo para la lluvia Mira Esa Esta es la representación De la vacuada No te quiero no se cogen en serio Nada Yo estoy tratando de hacer un video bonito Con don Javier Dile, ¿Quién decidió traer esto loco? Un día como hoy Ah, tú sabes que nosotros somos más normal No, está bonito Esa es bonita pareja No, Camila No, y que a esa mujer le gusta hacer crack y baila No me gustan esos detalles Bueno Vamos con don Javier Le hemos dejado a don Javier Suerte, ¿Dónde está don Javier? Emi tiene una pregunta Usted es agromensor, ¿Verdad? ¿Eh? Agromensor usted, ¿Verdad? ¿Qué es lo que está hablando? Agromensor Yo quiero que usted me revuelva eso No le entendí ni un papa Vamos, vamos con el DJ Que este hombre Oiga, que si usted siembra hierba Pregunta a él Medicinales, obvio No, está loco Vamos, vamos Vamos con el DJ de don Javier Ese es de medicina No, no, todo depende Porque Más Mire, ese ni friega en su casa ¿Verdad? Mire la manito Yo sí, miro es un callo Que es el que me limpió ahí Hace par de días De la cuchara Bueno, puede ser Vamos a ver ¿Ese es el flow? Sí, está bien, está bien Y un azul ¿Usted es el Iseita? Sí Los aguiluchos están flojos este año ¿Eh? Los aguiluchos están tan flojos este año ¿Dónde van esas? No sé, no sé Ay, ay, ay Mire ese polochel Ese sí, ¿eh? Ese sí está bueno Con la mujer que me gusta, Carlos No, no Vamos arriba Pero mire Usted cómo está de compra de comida en la casa ya Allá no hay nada ¿Y cómo están los instrumentos para usted ser su jardinería? También La máquina que está media Media fuñón Vamos ahí Para un supermercado y para una ferretería ¿Qué usted cree? Que usted quiera Claro, vamos Eso se lo manda Dios Vamos, vamos arriba Venga, mi dos Vamos a probar cómo le quedó la ropa ¿Con cuál? ¿Cuál se quiere medir de los dos? Pero, mi don Ese está para ir para la iglesia bonito, ¿eh? Ahí van a ver si tiene polochel nuevo en la iglesia Ay, 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 adelante Y después me va a gustar esto Me va a gustar esto No, no, no Es un espejo, es un espejo ¿Me va a ver? ¿Se va a ver? Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar Aquí, aquí ¿Está cómodo ahí, don Javier? ¿Está cómodo ahí? Sí ¿Quieres una cinta? Nítido Se asustó porque él se veía A él mismo en el espejo Miren lo que pasa, Javier Porque ustedes entienden Él entró algo así Entonces, él como que vio otra gente aquí Y eso fue lo que pasó Está fuerte Vamos para este lado Y lo esperamos de este lado Vengan Es un gato triste Porque este es un video melancólico, bonito Exacto Y como que, como Sería Díganme acá ¿Cuál fue la idea de traer a Jeremy y a Mariel? Mariel, por lo menos, tiene sus sentimientos Por este señor nada más es chiste Yo tengo sentimientos La labor de él ha sido llegar Y preguntarle a don Javier Un hombre serio como don Javier Que si siembra hielo hoy Eso tiene que ver con la grimensura Entonces yo Qué cura Venga a ver, Jeremy Venga a ver Que estás ready ya Vamos, vamos Y el después De este makeover En accio De don Javier De una vuelta De una vuelta De una vuelta Bueno Vaya así calado para la iglesia este domingo Se está asobando todavía Mira a ella Dile que le quiere un besito Y esa es un forma Le voy a hacer una No, no, no Ay, ay Ay, ahorita no puya Ay, ay, ay Ay, ay Mira, mira lo que sacó Mirón ¿Quién es la persona más importante? En su vida La más importante para mí Es la vieja mía ¿Su esposa? Sí ¿Cuántos años tiene su señora? Tenemos 44 años ¿Juntos? Ay, mi Pero hoy tenemos que comprar Algo para ella también ¿Qué quisiera ella? Eso no sé yo Vamos a hacer una compra Vamos a hacer una compra Y vamos a comprar Toda la comida favorita De su esposa ¿Qué usted cree? Esa comida está veneno No, pero Vamos a comprar comida buena Nos fuimos para allá Que esos 44 años Ya siempre está Ya siempre está Ella no quiere que le lleve a la esposa Y que veneno no va a hacer No, no, él no dijo eso Él no dijo 24 años Y ahora que usted va a llegar a buen mozo ¿Qué acaso llega yo a mi casa? Claro que usted tiene que ir Oye, él se va a buscar a otra Oye, él se va a buscar a otra Oye, ese veneno Relajándose, vamos ¿Con qué ánimo? Mire, se va a caer Duro, duro ¿Usted lo quiere? ¿Le gusta? Ah, pues eso va Claro que sí ¿Cómo dice ahí? Todo lo que quiera Comprando todo lo que quiera Vamos Hay que amarrar los colones, Javier Sí, para que no se caiga Ustedes me perdonan Pero es la alegría que yo tengo Claro, qué bueno Gracias a Dios Lejándole por los cheles que está ¿Qué fue lo que? Agárremelo Pero él debiera agarrarlo así Pero medio raro Agarrarlo así De pegado ahí puerto Ajá Pero no Los pellicó fue Está como raro, está como raro Mire, él lo puya De una vez Don Javier anda con su tabla No bulto Ay, ay, ay Camínalo, camínalo Camínalo, camínalo Vamos a ver Agarré ahí, vamos a ver Modéleme ¡Ahhh! ¡Ey! 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 Que flow, tú estás loco el mejor Vamos arriba Hay que completar flow con la gorra ¡Ey, ey, ey! ¿Le gusta esa? ¿Le gusta? Después era ruby, después era mejor Una azul, una azul, una azul Vamos con una azul Vamos a ver Póngasela, póngasela Para yo ver el flow entero ¡Uy! ¡Ahhh! 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 Ahora tienes que llamar a la casa Entonces tú entras así ¿Por qué? No vas a decir Tú sabes que vas a reconocer Usted llegó No te vas a reconocer Javier Tienes que llamar Va a preguntar ¿Y hoy es domingo Que van para la iglesia? Sí ¡Mor! Entonces él llevó dos polocheles Dos pantalones Unos zapatos Y una gorra ¡Tienes! Ahora vamos a comprar comida ¡Ahhh! ¡Me gusta! ¡Vamos! ¡Vamos a comer comida! En el súper ¡Ah, hombre! Que él se emociona de una vez ¡Vámonos! A mí me gusta trabajar ¡Trabajar! Y le vamos a conseguir mucho trabajo ahora Usted verá Quiera Dios que así sea A la gente que necesita de jardinería Seriamente Que de verdad va a aportar Don Javier Ese es el número para hacerlo ¿Eh? Te vamos arriba Midón Esto es súper Aquí tenemos tanto Supermercados como Ferretería Vamos a hacer la compra De la comida Vamos a comprar Herramientas para su trabajo Si usted necesita Vamos a ver Lo que hay Tiene todo Mira el tamaño de esa vaina Es grande Yo con un pan pizza Me conformo ¿Eh? Haga caso a él Hoy es su día No de Jeremy Jeremy come bien Mira esta barrigón ¿Barrigón? ¡Ay ya no puedo más! Llegamos a Supermix Ahora sí Ahora sí Acompáñame a Supermix A comprar una papita Y un refresco Como una papita Y un refresco ¿Vas a salir por la entrada? Ah sí Con la lluvia Pero es para que vean Están bloqueando la salida de Tuel Que está aquí Que gente del DH Venga por acá Don Javier Usted y yo somos los únicos decentes De hoy Para que usted sepa La gente está loca Ellos se arreglan Ellos se arreglan Ellos se arreglan Ven, venga mi don Tiene eso Lo que usted quiera Venga Arroz, habichuelas Ayúdame tu Esa sabe de comida Arroz, habichuelas Carne, pollo De todo Ay yo soy un caco de pollo ¿Cómo un caco de pollo? Que no sé nada Pues vamos arriba Venga Oriéntamelo Venga Vamos por las carnes Ah vamos a coger huevos Porque es lo más importante De la canasta familiar Los huevos No De la canasta Hay plata No coge cebollita Ay yo no sé Tú no sabes Se compra Vamos aquí Papá Mira La cebolla Un mangucito Con cebolla Las rojas Que son mejores Vamos que sí Ah Ah También quiere Una de las blancas También Claro que sí Vamos a llenar Plátanos Que son también Importantes Para la familia Eh Mira este Si a esta le gustan Mira aquí Esta no 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 Yo le dejo el canal A usted De un minuto Don Javier Yo le dejo el canal Un minuto A esta gente Y es un desastre Usted está viendo Y este desastre Que tienen Deja eso Jeremy Mira este hombre Los huevos Es importante Eso es para los niños Loco Para sentar los niños Ahí Bueno Los huevos Los ponen los niños Ahí Yo creo Que huevo Que huevo Que yo vi Un racimo entero Si claro Guineito Guineito Si Y los guineitos Saben muy buenos Con cebolla Si A usted le gusta Guineito Que es lo que más le gusta A comer a su esposa Vamos a llevar Una yuquita Cerrada la yuca Cuando la yuca Está enterada Todo perfecto Cuando la yuca Es grande La tierra se abre Es que ella Lamentablemente Ella cayó Cuando el chiquito Ven acá ¿Quién dijo eso? Exacto Hipólito Ella sabe Pero qué significa Eso es la pregunta Venme de tiktok Estaba en una reunión Y tenía el cipe bajito Y un señor le dijo Presidente Tiene el cipe bajito Y él le dijo No Cuando la yuca es grande La tierra te abre Entiende Ahora entiende Y lo que tú te has repetido Wow Él me está culturizando A ti no te culturiza Mira Tú buscas Dí el libro de victoria Exactamente Por el presidente El presidente Shalachan Shalachan Yo debería de ser presidente El año que viene Sí Después de impolitoria Tú Vamos arriba Seguimos buscando ¿Qué más? Vamos a buscar Salami Salami Ahí Mira ya Salami Sopa gratis ¿A dónde venía más? Este es el típico tipo Que ve algo gratis En el supermercado Y le entras todo Preparar Es totalmente gratis Preparame una Amido Sopa gratis La sopa pone el nombre Pendejo Ahí está ¿Que la sopa qué? Es poner el nombre Pendejo Bueno pues si es gratis Yo voy a ser pendejo Toda mi vida Ya le pendejo Ya ¿Y qué van a hacer contigo? Ya te lo pendejo Ya no importa Ay pero usted no se puede ¿Usted la sopa o no? Porque no tenemos el dientero Ella me dijo a mí Que vengo ahorita Que me le ve echa unos condimentos Que me ve echa pollo Ok volvemos ahorita Alambé Me encanta Seguimos ¿A qué estás recuerda esto? Párate ahí Acércate No te acuerdas nada Si te acuerdas algo Estaba enferma No yo sé Por eso es que me recuerdo No yo salgo huyendo antes Yo le vuelo eso y digo Pues buena tarde Buena noche No yo hablé a ti inglés Mi niño y me fui Yo le dije Yo le dije Hello diablo Goodbye Hello diablo Goodbye El queso también es importante Muy bien Muy bien Yo no había venido a Supermix Pero esta vaina está bien equipada Lindo y limpio La calidad que se ve aquí La fritería está aquí mismo Adentro del supermercado Vamos a ver Carne de re ¿Usted le gusta? ¿Cómo que está? Ay mire el pollo Mire ese pollito entero Así que me gusta Gracias mi don Un pollito entero ¿Qué tú le recomiendas? ¿Qué carne de re? Estando está la carne molida Que también es importante Vamos arriba Ponle ahí carne molida Y otro tipo de carne Tú eres la que lo va a ayudar con Mi don Usted tiene nevera en su casa Sí Hay un tietico allá Hay un tietico Vamos Ponle ahí Ponle ahí Ponle ahí Don Javier es el mejor Escriba entonces Don Javier es el mejor Seguimos El chocolate Que también se utiliza A usted le gusta el chocolate Mi don Chocolatico Venga Dele chocolate ahí Para los días de lluvia Chocolate en bajada Pero tú no estás volviendo loca Mucha chica ¿Cuánto va a pagar? Dame, mándamelo Yo le dije Yo le dije A ti Yo le dije A ti Yo le dije a ti Para ayudarlo A transportar el carro En medio Que ni me dio en la mano Que no le tope el carro Estos muchachos son una vaina Cuando vamos a la cama Me lo cobran Al montagaro Vamos Ponle su chocolatico Vamos Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vamos arriba Seguimos ¿Qué no hace falta? Lo más importante Mírenlo Ay arroz Mírenlo aquí Un arrocito ¿De cuál le gusta de esto? ¿Cuál es bueno este? ¿Este es bueno? Sí, él es bueno Pero el campo también es bueno Ay 20 libras de arroz El dominicano El dominicano nos relaja con su arroz 20 libras Y fue Yo creo que esto debería ir abajo Porque no aplate la vaina ¿Qué le gustó el sazón? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Unos gandules Muy bien Repítenme ¿Qué fue lo que dijiste al principio? ¡Gandules! Señores Se dice Gandules Guandules Exacto Comenten debajo Cómo se dice ¿Qué más le llama la atención? Si le llama la atención algo Dígame Que oiga El día Todo lo que usted diga que sí ¿Por qué usted está comiendo una funda de pan? ¿Y tú eres capaz de devolverla o devolver? No, no A Super Mix no le vamos a hacer eso Ya, cómpralo ya ¿Qué vaina esta? ¿Sal? Claro, la sal no puede faltar Eso sí es bueno, la sal Vamos arriba Seguimos ¡Ajo en pasta! ¡Métido! ¿Galletica? ¿Cuál le gusta a usted? Yo no gané galletas Dale ahí Galletas Bueno La esposa suya va a poner feliz Cuando vea esto Pues para eso Gracias Dios El café hay que ponerlo también El café El café, sí El café es bueno Vamos arriba Es para acá el café De reverse ahí Leche, vamos Ven, leche por aquí Ven a ver Doble aquí, venga Para que me diga Cuál leche usted conoce Mira Conseguimos el café ¡Ey! Cafecito dominicano Póngamelo ahí ¿Qué más? ¿Qué manofalda? Papel Espérese Por la mañana Claro Y papel de baño ¿Usted sabe? Importante Hay que buscarlo Claro, vamos Vamos a doblar aquí Ven ¿Cómo la meretería ahora? Mira, mira María El que siempre anda por ley Igual que dije Mira la meretería ¿Qué pasó? ¿A quién es Mistolín? ¿Por qué tú tienes que decir La marca lo primero Y segundo Hay de otras marcas Pero esa sí que se dice No ¿Y cómo es? Limpia piso ¿Tú le podrías decir Como tú quieras? ¿Puede ser detergente Para piso? Sí Yo pensaba que Así era que se llamaba todo Mistolín ¿Y tú crees que es Pampel? Todos los pañales Se llaman Pampel No ¿Y todos los conflé Se llaman conflé? No No Es una marca Sin marca Eso se llama desinfectante multiuso Mistolín Desinfectante multiuso ¿Ya tú tienes los 80 mil? ¿Los 80 mil se lo derrojiste? Del vaina Da la anuncia La marca Mistolín Es una marca Mistolín Va 160 Ahí Lo quiero mañana Ya vamos a la ferretería Encontré tu artículo Que te va a salvar la vida ¿Cuál? Un inodoro portátil Míralo Este Andando a un inodoro Sensor de movimiento Oye Un inodoro parece tú Tú parece un inodoro Yo pensé que te iba a salvar la vida Mi hijo tan c... Si me dan mantequilla Porque hay sitio que yo voy Que no Que yo siento la andalactosa Y me le ponen mantequilla ¿Qué va? En todos los lados Te ponen tu mantequillita Porque No para igual Y dicen No pero Tienes mayonesa Tú no puedes comer la mayonesa No tiene lactosa Piso de huevo La jardinería Don Javier Ay, ay, ay Ven que él nos va a enseñar aquí Ven Explíquenos ¿Qué usted le está mirando a ese? ¿Es de la buena? Chequeando Hay una de esas que no sirve ¿Qué usted le chequea para ir viendo? ¿Y cómo usted sabe si es bueno o no? No hay sonido ¿Ese suena bueno? De esos hierro yo tengo ya Me hacía falta una tijera ¿Esta tijera le resuelve? ¿Le resuelve? Para usted cortar su... Ok A podar A podar Ok ¿Por qué? Eh ¿Cómo no dejé para la otra vuelta? Claro ¿Cuánto de aquí está en mil y pizca? 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 Oh, pero vamos con todo esto que hay más dinero de ahí Ese es mío, Carlos, que no tengo manguera en mi casa ¿Para qué tú quieres manguera? Para que se me vea más grande Yo no quiero manguera, no ¿Y para qué manguera? Exactamente Yo le dije la primera vez que llegó Que lo ignore a ese hombre Ese hombre está loco Venga, va Él bebe mucha sopa y está pendejo Vamos Ay, mi sopa, ¿verdad? La sopa Ese hombre está loco Yo lo dije Yo lo dije Mira, mira Él se está mandando Él se está mandando Vamos, vamos a pagar esto Gracias a Dios salimos de ese hombre Nada más le dije Y le acordé de la sopa Para que se vaya para allá Doblamos aquí Mi Dios, ven acá Después que usted se come esa galletita ¿Qué usted hace con la lata? La guardan para echar el rolo Para echar Vaina el coser, ¿verdad? Sí, y aguja La doña La esposa suya hace eso Aguja y hilo Diablo, qué cuerda Comenten debajo Si ustedes iban a la casa de la abuela Y siempre tenía esa vaina En vez de llena de galletas Llena de vaina de coser Qué cuerda cogía yo Que yo iba feliz A mí me gustaban esas Mira, comérmela C Bueno, eso Hermano, ¿y tú no ibas a comer sopa? ¿Qué tú haces ahora comiendo eso? La mujer no ha llegado Está buscando el pollo Y la chuleta y la cosa ¿Pollo y chuleta? Mira, tiró hasta Nacho arriba Perdón Sí, es que ella me va a hacer un mini sancocho Sin viver Graba más, Gerald Graba más, Gerald ¿Qué tú estás macando, Gerald? O sea, tú tienes a todo el mundo aquí comiendo disparate Claro, que eres Dorito, mi amor ¿Cómo fue? Que la vieja mía está desesperada ¿Qué quiere que usted llegue ya? Sí, sí ¿Qué usted prefiere, Javier? ¿Comer alguito ahora O irse para una farmacia Y comprar Piles de medicina? La que está es más enferma La mujer Coma una que cuesta Tener mil pesos ¿Vamos a comprarle esa? Yo se la compro Yo no tengo el número Deme el número de ella Dile en la vayama Y le va a preguntar Vamos a comprar la medicina De su doña Para que estén felices ya Para la presión Ah, pues importante Eso hay que comprárselo Vamos a comprárselo Arroz no va a faltar en esa casa un buen tiempo 20 libras Ay, ay, ay Para tres personas 20 libras Venga acá Vamos a chequear Vengan conmigo Vengan conmigo Venga, venga, venga Vamos a chequear la máquina Porque yo me quedé con eso en la cabeza ¿Usted necesita esa máquina? Urgente Vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla Porque si usted necesita mucho esa herramienta Tenemos que conseguirla ¿Qué hace este tipo ahora? ¿Qué vaina, eh? ¿Qué tú estás haciendo, Javier? ¿Cuánto mide tú? No, por diablo Vamos a ver, mi don De las máquinas ¿Cuál es que se compra? ¿Esta amarilla es buena? Entiendo que no sea China Ni América Bueno, ese gringa, mire Pretul Ese pretul Pero que sea de gasolina ¿Le gusta esa? ¿O esta es mejor? Esta es mejor ¿Esta es mejor? ¿Y cómo uno lo pide esto? ¿Y qué? ¿Tú te la llevas? No puede ser Exacto Joder, déjame llamar ¿Gerente? Mira este loco, el diacho Cuidado si tumba una vaina Señor, ¿cómo uno se lleva uno de esto? Uno se lo lleva allá adelante, ¿verdad? Cójala usted, sí Ay, ay, ay Ay, 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 don Javier con su nueva máquina Yo quiero verlo trabajando Tienen que llamar a don Javier Ay, ay ¿Le gusta? ¿Y bienita? ¿Está buena? Sí Pues es suyo, venga Vamos a pagála, venga Me gusta, me gusta ¿Y eso no es muy pesado, puta? Sus jardineros Ignórenle, ignórenle Ay, ay, ay Yo se la agarro ¿Qué es lo que está haciendo? Ay, ¿y qué es lo que está haciendo? Ay, se la iba a tirar arriba, Mariel No, no te la tiré arriba, no ¿Qué es lo que está haciendo? Ay, qué es lo que está haciendo? Ay, ay Ay, me tengo que apretar una salida arriba Dios lo bendiga, que está entero Es el pupurrá Es prepa en el baño, eso es bueno Llevámoslo Es la versión musical Comprámoslo Es verdad, yo lo quiero, es verdad Es verdad, yo lo quiero Claro, porque uno no sabe Si uno tiene un accidente en la calle Pague ahí Con mi tarjeta del Super Mix Del show de Carlos Durán Eso es lo que le gusta a ella Para después mandarme Tú me debes, qué sé yo, cuántos mil Qué sé yo, cuántos Bueno, realmente yo me siento muy bien ¿Qué es que cuando hay un silencio Tú quieres dañar el silencio? Ese es el problema Que el silencio es algo Es como algo optimizado, ¿no? Y yo lo decepto mismo Arrancó a hablar y para Mira, me mandaron el nombre del medicamento Ok, me gusta Mira, mi don Y ahí tenemos el nombre De la medicina de su esposa Para la presión Le vamos a comprar eso Míralo ahí Ara Cure H32 Ara Cure H32 Eso es lo único que ella bebe Vamos a comprarle una buena cantidad Un pote Un pote con de todo Para que ella tenga todo suyo Ustedes vinieron aquí Fue a comerlo todo A beber Javier, que Javier me llamó anoche Javier lo conocimos hoy Ah, no fue anoche Sí, es que yo hablo muchas verdades Bueno, hay que aprovechar todo Lo pagué yo ¿Qué ustedes están haciendo aquí? Eh, una familia Construimos una familia Ustedes me pueden ir enseñando Poco a poco Qué ustedes están consumiendo Aparte de lo que Aparte de lo que no está aquí Es que este tigreo especial ¿Qué ustedes están comiendo? Bueno Ay Dios Comiendo papita Ustedes han visto los videos De la gente ¿Qué es esto? La factura Porque yo quiero eso No sé Para que la guarde cualquier cosa Eso es lo que yo me gano en 10 Don Javier, ustedes merecen eso y más Venga, vamos Vamos ahora para la medicina Díganme la alimentación de estos muchachos ¿Usted está viendo los disparates? ¿Están comiendo gente? Lo que pasa que yo pasó hambre en mi casa No, no parece No, deja tu baile ¿Llega comiendo de eso? ¿Verdad? No va a llegar a su edad Llegan a su edad comiendo eso ¿Y quién? Eso, eso Mira, eso es dañino 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 Como un vaina Vaina buena Lo que pasa es que si yo como lo que tú comes Voy a quedar de bancada, mamá Ay, Dios mío, veneno No se llega a su edad, ¿verdad? Así Para después entonces está gastando todos los cuartos en la medicina Vamos arriba Este, este El trato es de guaraná Relajando Eso es la salud jodiendo Sigan jodiendo Con su salud Después están a los 40 años Mira, cuidado Pan Ya hubo un camarón Pues llevo una vaina De hecho decir eso mismo Tú lo dijiste muy bien Cuidado Piso mojado Coucho en web floor No sé cuál es que está mojado Vamos a ver si está mojado Ay, ok Ahora yo Ahora yo No, no, mi niña No, no más movimiento telúrico Espérate No más Ey, 9-11 Quiero disculparme con la gente de Super Mix Que gente seria Y yo he traído esta dos vaina Y yo he traído esta dos vaina Estas dos vainas Mira, mira Venga a ver Eso estaba limpiecito Y mira lo que hizo ayer Yo Vamos señores Que vaina con estos muchachos Escúsenme a la gente de Super Mix Que son tan serias Pobre don Javier está solo Allá con su compra Ay, la maquinita Ey, esa máquina se ve buena La trupe La máquina hay que cuidar Esa es la parte cara Esa es la que va a dar La maquina Claro La gente lo va a llamar ahora Para que usted estrene Su tijera Y su máquina Entiende Usted le haga su jardín bonito ¿Cuánto año usted tiene Siendo jardinero? 42 años 42 O sea, usted conoció a la mujer Y para tenerla ready A los dos años Aprendido de jardinería No, que aprendí, no Que me esforcé Porque con la mujer preñada Usted la preñó a los dos años Ah, pues usted está en salud Yo sin trabajo Arranqué para allá arriba Con un machetito y una tijera A cortar A ver lo que hallaba El primer día me gané 5 pesos El primer día 5 pesos Pero cuando esos 5 pesos Era bien Comí, muy bebí ¿Te bebes? No Ya no Gracias a Dios Mira, para que lo guarden en el carro El pupurrico Para allá 2 de diciembre Cumplo yo 77 años El día 1 de diciembre Cumplimos 10 años en este canal Gracias a Dios Gracias a Dios Vamos entonces ahora a la farmacia A comprar la medicina Lo hemos puesto a Vale Don Javier hasta ahora Sí, sí, sí Gracias a Dios Esa ha sido el día más feliz para mí Ay, qué bonito Pero para que usted sepa Todavía falta Porque ahora vamos a pensar En su mujer Y la medicina que necesitamos Para la farmacia ¿Qué ahora? Ah, que así se Amén No, por ahí está la mamma mía Ah, no No, no, no Vi rápido una señora Y pensaba que era ella Él no conoce a la mamma mía Sería yo Yo confundo más mi diario Estas llegan primero que nosotros ¿Y cómo es? Fin Con la Mary El Racing Si fuera esa que maneja Llega pasado mañana ¿Cómo se llama su aposa Don Javier? Luminada Luminada La medicina iluminada Eso es para la presión, ¿verdad? Sí La hija de él me mandó una foto Mírala aquí ¿Y cuánto le dura esa? Esa caja Un mes Un mes Ahí está, un mes de medicina Ok Hay algo más Que usted necesite de aquí Ya aquí yo No voy a necesitar Ni quiero necesitar Amén, amén Tú sí Si sigue comiendo Dorito Y disparate, ¿sí o no? ¿Eh? Si sigue comiendo Dorito He bebido un poquito de leche por ahí Claro Que después ¿En dónde? Ya dura tres días Para ir al baño Claro Porque come mucho disparate ¿Qué me dijo papá? Si usted dura tres días Para ir al baño No, al revés Porque anda directa Todo el tiempo Ya hace segundos Ella se comió unos Doritos Ahora que tiene que A ver que yo quiero agarrar Una cosita de esta Ven, vamos juntos Ven Exacto Vamos juntos Agarra tres Usted tiene un brazo Dale, vamos Usted puede papu Dale ¿Cómo la cosa? ¿Qué? Si lo podemos llevar a su casa Claro Claro Mira, mira, mira Se cayó, está loco Eso es más torpe Ella 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 estaba Ella estaba buscando Un agua de atrás Y la veo yo sin agua Y en el piso Y yo dije Fallida la misión Tú eres torpe, Mariel ¿Cuáles fueron las preguntas Que tú le hiciste a Mariel? ¿Cuántas personas Tú entrevistaste primero? Cinco ¿Y Mariel era la mejor? Sí ¿Y qué eran los otros? Explícame Los otros cuatro ¿Qué eran? Los otros eran buenos ¿Eran personas? Sí, eran personas Pero estudiaban por la tarde Y trabajaban también ¿Cuándo llevan a trabajar En el show? No sé Es una pregunta, señores Ustedes Los que mandan los currículums ¿Cómo era que trabajaban en el día Y estudiaban en la noche? No Estudiaban durante la tarde Pero trabajaban durante el día ¿Y a qué hora que iban a trabajar? Virtual Hay otra chica que ella me gustó mucho Que ella era mi segunda opción No, espera Yo todavía tengo su número ¿Qué tiene la otra chica? Ella era muy nice también Lo que pasa es que ¿Cuáles preguntas tú le hiciste a Mariel? Mariel podía empezar ese mismo día Y ella no Ok Mariel ¿Cuáles fueron las preguntas? Vamos a ver ¿Cuáles fueron las preguntas? Hola, Mariel Dame una breve descripción de ti Ay, ¿cómo te estás? Ay, un placer ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? Sí, cuál es tu edad Tu trabaja, tu estudia Sí, no Ya yo terminé Tú tienes cara Sí, sí, no Yo tengo la siguiente Yo tengo un vehículo Vives por la madera Ay, yo voy por ahí Que show Eh, eh Va, va Fue esa la entrevista Y me habíamos cuenta de que éramos vecinos ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Sí ¿Qué es verdad? Por esa vaina que tú la cogiste ella Y es decirle a tu mamá también Porque tu mamá es vecina mía ¿Y qué me importa esa vaina? Soy responsable Eso sí Soprano Bebe mucho Ya, oye, yo no bebo Tú lo pusiste en tu currículo que bebe Ella está bebiendo Red Bull ahora También otro veneno Pero fue Dylan que me dijo que mejor Mejor para el show, pero no para ti Pero a veces Red Bull Tengo carro ¿Cómo yo no le iba a contratar? Ah, Mariel, Mariel, Mariel Proctora, estamos haciendo compra para Don Javier Pobre Don Javier Vamos a comer ahora Don Javier Pero usted baila Usted baila Ay, tú no muevela Ay, tú no muevela Ay, ya avance ¿Por qué ya no? Ay, yo no le voy a ganar un viejo nenudo Vamos a ver, ¿verdad? Pero este tenderito Usted sabe lo que es el dembow No, 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 no Un disparate, música, ¿verdad? Ni machetica ¿Qué usted tiene ganas de cenar ahora? Antes de llevarlo a su casa No, Mariel, Mariel, Jotú No ¿Quiere Jotú? No No ¿Quiere? ¿Qué más? Brindale ahí, ¿qué más puede ser? Plata no se han cortado con arenque ¿Usted compró lo que usted quiere? Lo que quiere es hacer la cena que compró ¿Y dónde yo consigo plata no se ha cortado con arenque? Él compró, el plato lo se ha cortado Ay, pues no compramos arenque Yo no que he comido eso en mi vida Ese es popi Ella no come arenque Eso es lo mejor La gente es rica no come Nada más sabe cómo es disparate Pero si es hamburger, pizza, sánduche Ahí sí Va a rodar, ¿verdad? No llega a los 60 El plátano con huevo, con queso frito Huevo, mira Oye, oye O para que tú veas cómo lo comió Dile en plátano, malo Queso frito, malo Salami, malo No me el huevo sirvió ¿Y cómo es el huevo? ¿Cómo es el huevo tú? Ay, hervida con limoncito Bien, lo único que hace bien es el huevo Ahora ya, para finalizar el video Usted nos va a llevar a su casa Pero nosotros lo ayudemos A llevar a la compra Que pesa mucho Y todo, ¿le parece? Sí, eso es lo más Vamos a darle una bola, venga Vamos entonces para la casa de don Javier Ahí vemos también cómo es todo Por cerca de mi casa Porque allá uno calla en un rito Está bien A donde más lo podamos llevar A donde más lejos lo podemos llevar Vamos arriba, vamos Cuidado, yo me voy a morir Pues yo estoy como contento No se puede morir hoy No se puede morir hoy No, no Hoy es el mejor día Pero no, venga, vamos Me encanta El 1 al 10 para este día El 10 completos 10 Vaya el pasito ahí Mi madre, mírenlo Ese hombre corre más que yo Ese viejo ¡Vey! ¿Javier? ¿Pónde va? ¿Pónde va Javier? Mira, mira la basura Buscando Javier Mi hijo ¿Qué es lo que busca? Una mata que yo viví esta mañana La llevaron Si mami pasó por aquí Ya la llevó ella Si fue mami que pasó Mami por todos los jardines Que pasa Ella es una mata nueva Ella tiene un jardín Eso no es robo Porque el medio ambiente Atención Todo lo que usted agarra De que usted ve un jardín bonito Y le arranca una mata privada Hay un ejemplo Esa mata privada No puedo hasta demandar Porque le hemos robado una mata Pero no va a entrar en eso Vamos entonces para su casa La madre naturaleza Ella me da permiso Esa es la dueña de todo Yo le voy a decir Porque allá la callecita Suena así ¿De estrecha? Sí, no entra vehículo Es un caminito Tranquilo Que yo lo voy a llevar Lo más lejos que yo lo pueda llevar Para que usted se lleve su compra Mira, Carlos Y entonces una pregunta ¿Y tú me puedes llevar a mi casa Bien prontico? Yo vivo cerca Yo vivo en un área céntrica Ya, ya yo le he dicho Muchísimas veces en este canal ¿Céntrica de dónde? Céntrica Santo Domingo Oeste Distrito Nacional República Dominicana O Santo Domingo Oeste O Distrito Nacional No es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Porque hay un puente que comunica Exacto Como Luisito Claro, comunica Entonces, o sea ¡Ey! ¡Qué show! Porque es lo mismo Y tú estás en la República Dominicana En el país completo también Entonces, como somos todos dominicanos La independencia nacional Se celebra cuando Tiraron el trabucazo Y tú me disculpas Oye, Saban Don Javier ¿Qué tanto disparate Puede hablar este hombre junto? Bueno, ni tres patines Tres patines Le queda corto Hablando disparate Es verdad La independencia nacional ¿Cuándo se celebra? El 27 de febrero Cuando tiraron el trabucazo Cuando los trinitarios Se amotinan Porque entonces En ese tiempo Estaban los invasores Que nos invadieron ¿Cuál invasor? Bueno, por mi caso Estaban los invasores En vivienda No sé decirte ¿Qué más de clase ahí? Que siempre no saben lo que están hablando Bueno Este está Está tardío ya para coger Ok, ¿cómo se llamaba el río Por donde bajaron Por donde bajó La canoa esa Que vino con la primera gente Que vinieron para acá ¿De qué tú estás hablando? El río de la canoa ¿Qué es lo que tú estás hablando? Allá en Venezuela Había un riachuelo Un canal ¿Qué tiene que ver Venezuela Con dominicana? Porque vinieron Unas personas de allá ¿Tú estás hablando De los tiempos de Colón? ¿Qué época estamos hablando? Por ahí Estamos cerca ¿Tú estás hablando Del descubrimiento de América? Exacto Cuando vinieron Las primeras personas A civilizar ¿Y vinieron de dónde tú dices? De Venezuela Desde allá Oye si azaroso del carajo Nos queremos mucho Nosotros venezolanos O sea, ¿Colón era venezolano? No, en sí Él era colombiano ¿Colón era? Colombiano Pero ese Colón Como parce Así ¿Cómo dijo Colón Cuando llegó aquí? Oh parce Hay una isla Así es que el tío Oh Dios mío Quiero una bandeja paisa Eso es lo que él dijo ¿Él era paisa? ¿Él era de Medellín? No, tampoco Era de Bogotá Pero seguimos haciendo el contacto Entonces llegó Colón ¿Cómo fue que dijo? Colón Estaba así De que bucando Porque como él vino de Bogotá Él estaba cansado Él estaba exautos Entonces ¿Él estaba? Exautos Acuérdate Ya tú sabes Exautos Sí Entonces cuando él llegó A República Dominicana Él dijo Oh parce Pero yo estoy viendo como una columna Y ahí Porque él halló el Alcázar de Colón Aquí Él lo encontró Él no lo construyó No Él lo vio ¿Y el Alcázar de Colón Quien vivía ahí? La familia Colón Que estaban aquí ¿Cómo se llama el que dejaron como el jefe de aquí? Y era el dueño de esa casa Casi Casgo Sí, el Casi Casgo Diego Colón Diego Colón El Alcázar de Colón Era el Alcázar de Diego Colón Pero que Diego Diego fue porque se la robó a Colón Diego se la robó a Cristóbal Cristóbal Colón Por eso fue que Por ahí fue que comenzaron los pleitos entre hermanos y cosas Porque es que Diego Entre hermanos Claro Cristóbal y Diego eran hermanos Eran hermanos Sí Cristóbal Colón Y Diego Colón Es lo mismo que tú Que tu hermano Robert Durán Carlos Durán No sabes Dije que tú no sabes Señores Por favor mira Todo lo que diga Jeremy En este canal Ustedes no No es ningún verídico No, ninguna realidad Es un disparate Lo que te hablan Ni Colón era venezolano Ni nada de lo que él dijo Es verdad Obvio que no es venezolano Yo dije que de Colombia Tampoco Es europeo ¿De qué país era Colón? No, lo que pasa es que Acuérdate Acuérdate que el país Nosotros estábamos pegados Ante todos los países Después se despegaron Colombia Lamentablemente salió Del continente europeo Y se metió A la mañana ¿Colombia salió del O sea ¿Colombia salió de Europa, Colombia? Claro ¿Colombia llegó flotando De Europa a No, es Bueno Sí, lo que pasa fue Que cuando hubo el despego Él como que ¿Hubo él? ¿Cómo se llamó el evento? El despego Despego Si yo leo un libro De historia colombiano ¿Eso está? Claro Eso es la primera Comenta los colombianos Estoy ahora enterándome Este disparate Que está hablando este hombre Ellos saben Porque yo he cogido Clases de ellos Yo me entro a las páginas De Colombia En Facebook A leer todo eso ¿En Facebook? En Facebook Ajá Entonces ¿Qué fue lo que aprendiste? En la página de Facebook ¿Ya es? Cuando se despegó Se despegaron Todos los países Colombia Como a él le dije A Colombia le dicen El pito sin Por eso ¿El qué? El pito sin Eso parece como inventado Por la Piri El pito sin ¿Tú crees? Yo lo apunto Es que Colombia hizo así ¡Fua! Y se marchó Para otro continente Porque él era Como un poco envidioso Pero como se marchó Para otro continente Y tú me dices Que él es colombiano Colombia está en América También Por eso Pero antes Colombia era de Europa Colombia nunca ha sido De Europa Hermano ¿Qué es lo que usted está hablando? Colombia Siempre Desde que empezó Empezó aquí En América Sudamérica En el norte de Sudamérica ¿Cómo se llama ¿Cómo era el nombre De Cristóbal Colón? Tú me lo estás diciendo Tú me estás diciendo El nombre Bueno El de él ¿Cómo era el nombre? Dilo Pero tú lo acabas de decir Cristóbal Colón Exactamente ¿Y cómo es el nombre Del país donde él es? Por él Pero no quiere decir Que él viene de ahí No es al revés No fue que Hermano Cuando él vio De esa C Que él tenía en Cristóbal En el Colón Él dije Este país se va a llamar Colombia Donde yo soy Digo él mismo Él mismo fue ¿No fue que lo pusieron El nombre a él? Una ciudad de Colombia Él le llamó Caracas Por eso Por la sede Una ciudad de Colombia ¿Eh? Caracas Caracas Tiene cierta razón Cuando no existían Los países ¿Entiendes? No deja de tener cierta razón Pero es un disparatazo Porque Caracas Es la capital de Venezuela ¿Quién fue que mandó a Colón Para descubrir América? Luisa Colón Su mamá ¿Luisa? ¿Se llamaba Luisa Colón? Luisa, sí ¿Qué le dijo? Colón era evangélico Claro No, católico Pentecostal Él era No, pero él no bebía Él dijo Ay, que no Pues desde que él llegó aquí Lo primero que se haya Fue una presidenta El ay, mi niño Se lo bebía Él En el 1930 ¿1930? Sí, antes de Cristo ¿Cuándo te huyó? ¿Antes de Cristo? Antes de Cristo Cristo todavía no se había descubierto Cristo no había salido a la luz todavía O sea, 1930 ¿Antes de Cristo? Antes, antes ¿Y dónde tú leíste ese disparatazo? En Facebook Colombia.net No, no lean Facebook, señores Facebook nada más escribo disparate Porque esta gente me dice Que encuentran una página de Facebook En 1930 ¿Antes de Cristo? O sea ¿Qué barrabasada es esa, bien? Y lo lindo Y gracias a Dios Que lo mandaron a tiempo Porque Cristobal no estaba en eso Luisa tuvo que dar una pela Luisa tuvo que decirle Mi hijo Párate de esa cama Párate a descubrir país Y vaina Le dijo Y él Le dijo la mamá Que se llamaba Luisa Le dijo Luisa Y él dijo Me voy a llevar de consejo Porque el que se lleva de consejo Muere de viejo Dijo él Por eso fue que él murió viejo Oye, jito Comenten ustedes Que yo ni sé Que yo podría comentar De tu hueso disparate Entonces Don Javier ¿Por dónde es la cosa? Más para abajo de la sirena Creo que yo estoy más perdido ¿Estás perdido? Me di cuenta Este es la Lu Ese es el puente de la Luperón Exacto Luperón con independencia ¿Para venir entonces? ¿Para allá? Para arriba Pues la independencia ¿Esta es la independencia? ¿Esta es la independencia? ¿Esta es la independencia? ¿Esta? ¿Esta? ¿Cómo se llama? ¿En qué kilómetro En qué kilómetro Que usted vive? ¿En el ocho? ¿En el ocho? Eso es Payalán ¿Es Payalán? Dejeme subir el video Cuidado de gilet Entonces ¿En qué quedó El marido de Luisa? Bartolo Colón ¿Cómo así, señores? ¿Qué Bartilo? ¿Cómo? ¿Quién es Bartolo Colón? El papá Bartolo era Exacto No, era el tío Era el tío Lo que pasa es que cuando Luisa Me está mezclando la historia Después la gente va Oye esta vaina Y va a pensar Que eso es verdad Yere No, pero Bartolo Bartolo es fuerte Bartolo es fuerte No, ahí me contan Un chisme de Bartolo ¿Qué hizo Bartolo? Lo que pasa es que Bartolo Él estaba Habla bien bajito No lo vayan a escuchar Bartolo fácilmente Vete contenido Así que ten cuidado Bartolo Pero Bartolo es fuerte Bartolo anda vivo Todavía Sí Es el único Que está vivo de ellos ¿Es verdad? Sí Él tiene Patreon Y de esto Mírame Bartolo Él llegó a la casa De Cristóbal Colón ¿A qué se dedicó Bartolo Colón? A r*** mujeres No, señores Bartolo Colón El pichel Él pichaba también Actualmente ahora ¿Cómo que él pichaba también? Él sí Es lo que es pichel Actualmente ya no es pichel Porque él ya Se retiró Ese era el tío De Cristóbal Colón Entonces El papá de Cristóbal Colón Lo abandonó a él Cuando chiquito Y dejó a Luisa Abandonada Entonces Bartolo Se hizo cargo De la manutención De Cristóbal Entonces Él se Él mangó con Luisa Jeremy Bartolo Colón Yo no sé De qué todo Yo puedo Hablar Bartolo Colón Es un pichel Dominicano Durísimo Muy buen pichel Dominicano Que tuvimos nosotros ¿Qué? Él se dedicaba A muchas cosas ¿A qué más? Él antes era carpintero ¿Quién te dijo esa vaina? Pues yo te estoy diciendo Carlos Yo la vida De Cristóbal De Luisa Todo lo que tienen que ver Con los apellidos Colones Los colones Yo los conozco a todos Tal vez estoy pecando De ignorancia En algún momento Se dedicó a la carpintería Pero Bartolo Colón Es conocido Único y exclusivamente Por ser un buen pitcher Bartolo Colón No fue que le ayudó A hacer barco A La canoita La canoita Estamos hablando Estamos hablando No señores ¿En qué siglo Vino Cristóbal Colón? Ya fue arreglado Exactamente Ese fue un siglo Perfecto Siglo XV A finales del siglo XV Y Bartolo Colón De finales del siglo XX Y comienzos del siglo XXI Ah Que estamos malinterpretándolo Bartolo Tú estás hablando Del Bartolo de ahora Bartolino Ese El pitcher es Bartolino Bartolino Bartolo Bartolo Toro Colón Es el día Ya del tiempo De Cristóbal Es que estamos malinterpretados Oh Me había dicho Sextiembre Y se Telco Oya Telco Hablándome de tema Ya Yo lo entiendo Javier Del 1 al 10 Que tanta Mierda Hablado Este hombre Hoy Nadie Estoy de acuerdo Hoy estoy muy de acuerdo Con la verdad Morió Cristo Claro Usted va a morir También por lo mismo Yo tenía una conexión Ya con Javier Porque él dijo Que iba a hacer un arenque Ahora Estas horas Y yo dije Tú sabes que él iba a hacer un arenque Pero no compramos arenque No Porque el arenque Tiene su Hay que buscar carbón Teníamos que comprar arenque y carbón La próxima vez que volvamos A el mercado No nos puede quedar El arenque y el carbón Manda tu ubicación en vivo Porfa Nosotros le caímos Atrás de otra jifeta Está bien Nosotros resolvemos Muchas gracias Gracias por su labor Dile en vez de desproducir Ayudame la van Ella desproduce Yo tengo que estar pendiente a ella Eso es la única productora No pasamos por la sirena No, no, no Tranquilo Que yo le voy a llevar A la otra sirena Faltan 5 minutos En 5 minutos Estamos ahí Ay, yo estoy malo con Javier Javier miró parante Y te puso a dar en la cabeza Javier, yo creo que él Mira ¿Estás seguro que una sirena Que teníamos que Ay, ay, ay Estamos perdidos Javier Javier lo perdimos Imagínense Vamos a comer No nos ha comprado ¿Qué usted cree? Estamos lejos Yo con el salami Vamos a ver Vamos a ver el 8 ¿Qué? Diste el que si Él ni está bien Mira Javier Tú no Es una broma Saquen la cámara De Javier Hombre En la calle San Juan ¿En cuál calle? En el 8 En la 16 Creo que ya estamos Pasados ¿Usted cree? Seguro ¿Y en cuál sirena? Nada más hay dos sirena En la independencia ¿Ya fuimos a uno Y usted me dijo que no Y este hijo también dijo que no? Era la sirena Marquez ¿El que se llama sirena Marquez? No Porque es el quito Mire No es en ese sirena Que está ahí adelante No es en ese lado Lo que pasa es que Él siempre viene de allá Exacto Claro Damos la vuelta Y ya Ese sirena no es Sí Ese sirena Pero que hasta acá Tienen al lindo Es para el lado del malecón ¿Es para el lado del malecón que usted vive? No Entonces el malecón es para aquel lado De su lado Mire usted va a ver ahora Va hablando usted va a ver lo que era el pola Que ahora es sirena Marquez Míralo ahí Es sirena Marquez De aquí Alek y en la s que está ahí Es sirena Marquez ¿Lo vio? Es sirena Marquez Le hemos cruzado dos veces A esa está la tercera Ok ¿Me vamos a meter por esa calle? Sí Sí, voy a dar la vuelta Ya te lo hicimos Pero lo ubicó ya Sí No, usted sigue derecho Aquí voy a doblar en u ¿Verdad? Para volver a sirena No Después del pola Pero en la misma acera del pola Sí Ah, pues tengo que dar la vuelta Porque el pola está de aquel lado Vamos a ver Mire, ya ahí está sirena ¿Lo estás viendo aquí adelante? Sí Ok Voy a seguir más para adelante Se me avise Los pasos sirena ¿Cuántas calles para adelante? En la otra calle me veo ¿En la próxima? Sí Ok ¿Aquí? Sí ¿Aquí dónde está la fritura? Sí Es la cosa Mira bien, mira bien la fritura Sí, sí, aquí Aquí es la vaina ¿Yo puedo entrar en el carro para allá? Sí, un chico por ahí ¿Y cómo usted va a llevar toda esa funda? Yo llamo allá Vamos a ponernos cómodos aquí Para que usted lo desmonte Mira, aquí estamos llegando ya A casa de don Javier Por aquí es Por el kilómetro ocho De la independencia Está muy lejos su casa Para allá de él ¿Cuántos carros tenemos que chocar? Catorce ¿Y no chocándome el mío? Ah, ¿tienes casos? ¿Ustedes vieron un carro? Ahorita llegamos y veo una mansión Me llevo la compra Aquí ya está difícil yo cruzar Agarra lo importante ¿Dónde es que él vive? Allá arriba Es aquí mismo que usted vive, don Javier ¿Por dónde usted vive por aquí? Allá atrás Ah, ¿entrando por aquí? ¿Y cómo usted va a hacer con la compra? ¿Ayuda? Por ahí no se puede entrar, ¿no? ¿Y cómo usted quiere? Llame a llamar a la hija Llame a su hija, ve Llame a buscar a su hijo Para que le van a ayudar Júquelo, júquelo, por favor Gracias Vamos, señores Me va a ir don Javier Miren a don Javier allá Que él va caminando Está todo el mundo Haciéndole el corre en el barrio Yo no sé Qué tanto más Yo puedo avanzar aquí Porque si ustedes ven allá adelante Hay un camión De la gente No voy a decir la payola Pero de unos refrescos Entonces Está complicado Pero mira como don Javier Me encanta Don Javier anda mono Con su Con prita de ropa Ustedes vieron Ya aquí ya no podemos pasar Ya esto es lo que más podemos pasar Don Javier Llamaron a A alguno de sus hijos A este Llegó alguien ahí Llame ahí don Javier a ver Venga pa' acá Venga Nos aleje mucho A mí me da una risa Porque don Javier Se le meten los niños en el medio Como ojo de los buchos Y le dice Espérate pa' ahí Le doy un pescozón Don Javier Le damos un chisma pa'lante Venga con nosotros Venga Venga don Javier Móndese La bulla De la loca Hábleme de esta bulla Y esa bulla Esa es para usted Esa bulla Ay Dios mío Que chula Me estás haciendo una bullita Que show Mi niño Mira la p*** de la mano Mira Javier Asustado Javier nunca había entrado por aquí No Eso es para mí Eh No Una bulla Pa' ya de mí Para qué Para el viejo ahora Una bulla Para el viejo y el público que fresco yo le dije que era Javier que show de calle en calle ay que chulo se ubicó ya sé que sí público todo lo que haga con la cabeza sentando es que sí si dice así es que no y si se queda así es que está dudoso todo depende tenemos que saber hablar de lenguas y también señas diplomáticas amén verdad amén si él está en eso está ubicado sí más para adelante pero ya es por aquí sí siguen derechos y salen a independencia ¿y su casa dónde está? allá abajo ¿pero ustedes lo aman aquí Javier? yo sí Javier pero un público ¿y qué es lo que pasa? aquí yo no vengo cuando cuando llevo de trabajar me meten en mi rancho yo no voy a salir más nunca ¿cómo está? aquí está Javier ¡ahhh! 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 gracias 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 no puedo porque tengo problemas de salud no no hay problema no hay problema tengo atroces tengo toque en el brazo pero todo se le agradezco tengo un procedimiento muy fuerte el rojo de don Javier Batay en el video para todo el que quiera apoyarlo y ayudarlo a ustedes todos lo van a llamar tengo problemas en la garganta el cáncer examinándome tengo atroces en la rodilla tengo todos los problemas de brazo me van a operar no estoy trabajando mira la condición de nosotros todo se le agradece bendiciones de Dios bendiciones a todito todito a todo todo siempre para ese alma que ayuda ¡ahhh! que Dios lo bendiga que Dios los favor que le hacen a ese para acá para el rancho de nosotros miren las condiciones mías eso se lo mandó a Dios eso me lo dije yo ahorita le dije a él Dios siempre hay un ángel en el cielo que siempre ilumina y siempre ayuda gracias de corazón por parte de él siempre amén señores si quieren que sigamos haciendo este tipo de contenido el punto de este contenido no enseñar que ayudamos a nadie nada de eso a mi no me interesa eso es lo que yo quiero que ustedes copien eso mismo si usted puede dar 50, 100 pesos, 200 pesos lo que sea alguien que lo necesite más y si no es peso mejor donar algo a Perísimo vayan a ese video en el que también se dio pila de cuartos fue más chelcha que otra cosa pero fue chulísimo y yo lo que quiero es que ustedes copien esta acción más que da like más que de todo eso los amo Dios los bendiga